Para mí es un honor enorme, por primera vez trabajar con esta gran institución. Creo que hay muy pocas veces con quien uno puede celebrar 50 años de carrera. Hay muy pocas leyendas de la música. Y qué bendición poder tener a una aquí, poder por primera vez trabajar con ella en mi carrera. Me llevo muchos años y muchos donarios y muchos conciertos y auditorios. La vida, a pesar de que nos conocemos hace mucho, porque yo he seguido su carrera siempre y le he ido a ver a muchísimos conciertos, nunca había podido tener el privilegio de trabajar con ella. Y ahora es una bendición. Le hablé hace unas semanas y le dije, necesito poder producirte una noche como lo que México y tú se merecen. Que es una noche de todos los éxitos de Manuela Torres, celebrando 50 años de música. Y me dijo que sí y confió. Y me dijo, bueno, yo estoy preparando, pero me dijo que sí. Y este sábado será nuestro primer encuentro. Y quiero dar una sorpresa a Manuela que no sabe, pero que gracias a Dios y al público que yo sé lo que México, tenemos una bendición como país enorme. Que es que a nuestros ídolos, a nuestras leyendas, la sabemos reconocer y siempre atendemos el llamado cuando los podemos ver. Desde que anunciamos que venía Manuel el 11 de febrero, la gente agarró y se volcó a comprar boletos. Y le anuncio que vamos a hacer otra fecha más, porque ya casi no hay boletos para este sábado, el próximo viernes. Así que necesito que mucho que nos ayuden a difundir que el viernes 17, con motivo de la buena y la amistad de nuevo. Y para seguir celebrando su aniversario, abrimos otra fecha de mi querida Manuela Torres en Cabaret Lunadio. Entonces, ojalá me ayude a difundirlo. Tenemos un tiempo récord. Yo no creo que nunca un concierto sea anunciado con nueve días de antelación. Pero también muy pocas veces puede uno tener el privilegio de trabajar con alguien tan enorme como Manuela. Los dejo con ella para que les platique lo que va a haber en estos conciertos. Que ya no es uno, son dos. Este es sábado y el viernes que sigue. Y lo único que yo les puedo decir es que es la celebración que merecemos como mexicanos celebrar a una grande con todos los éxitos. Desde que me perdone tu señora, te voy a enseñar a querer, abrígame tu pie libre como gavioto, ahora que soy libre como las violetas. Si supieras, te hubieras conocido un poco antes. Es lo único que les pedí. Que los mexicanos nos merecemos un concierto con todos los éxitos de Manuela. Tiene muchísimos, pero aunque sea con la mayoría posibles, los que queremos escuchar. Porque tenemos mucho de no verla en grande como ella se merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Buenas tardes. Qué gusto, qué gusto de que estemos esta tarde juntos compartiendo estas cinco décadas más uno. Y bueno, pues, de verdad, estoy muy, muy contenta, muy emocionada. Quiero serles sincera, también siempre me pongo nerviosa, pero eso es parte ya de mi esencia. Desde la edad de cuatro años que empecé a cantar. Porque no solamente es subirse a cantar. Ante todo, bueno, antes de seguir platicando, quiero darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes que están aquí presentes. Por seguir la trayectoria de esta servidora por tantos y tantos años. Entonces, digamos, los que son la generación, pues, la han seguido y los que son jóvenes, pues, ahora sí que la están conociendo. Pero bueno, mientras que estemos aquí pisando tierra, que la verdad, pisar la tierra día con día ahora es realmente una fortuna y un privilegio. Por todas las cosas que hemos pasado a lo largo de la pandemia y etcétera. Entonces, de verdad que para mí es vivir el día a día con todo lo que venga a plenitud. Y esta tarde no es excepción. Esta tarde vamos a realmente estar en contacto directo, a disfrutar, a que se sienta ese calor humano de todos ustedes. Y de verdad, muchísimas gracias por compartir estas cinco décadas, más uno. Y que Dios nos permita todavía, pues, no sé cuánto tiempo más, pero el tiempo que sea. Gracias. Empezamos con las preguntas. Buenas tardes, una gran felicidad. Es muy escasada de don Ciro López Doria. Mi hermano, que me da enhorabuena por estos 50 más uno. Toda una carrera, todo lleno de éxitos. Es muy buen principio para festejar estas celebraciones, estos aniversarios, esta fiesta de vida y de canto al amor. Además de estos conciertos en el Cabaret Tronario, ¿qué más tienes planeado para seguir la celebración? Bueno, pues, hay unas sorpresas musicales que todavía no les puedo platicar, pero es un proyecto muy, muy emotivo. Bueno, que estoy, no puedo decir que estoy totalmente segura, pero estoy muy contenta con lo que vamos a hacer más adelante para ustedes y para el público, por supuesto, para los fans. Que es, como dije, sorpresas musicales. Y, bueno, pues, fechas, un tour, completamente un tour para estas cinco décadas, perdón. Y no sé exactamente qué lugares vaya a ser, pero sé que empezamos, gracias a Dios, con mucha actividad, mucho movimiento. Y, de verdad, yo pido, ante todo, tener la salud para poder lograr todo lo que queremos hacer. Y la fortaleza, ¿verdad?, para poder, ahora sí, que llevar a cabo todas esas presentaciones que tenemos pensado. Bueno, acá otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy José Alday de Hunter Music Radio. Antes que nada, muchas gracias y felicidades por su trayectoria. De verdad, es un gran logro eso. Bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo más que le satisface en estos 50 años de trayectoria? ¿Qué se lleva de ello? ¿Qué es lo que se queda? Y, bueno, ¿qué otras metas tiene por cumplir? Porque, de seguro, en estos 50 años ha cumplido muchas. Pero, ¿qué falta? ¿Con qué le gustaría cerrar con broche de oro? Bueno, primeramente, pues, ahora sí que poder lograr los 50 años más uno ha sido, pues, por muchas experiencias a través del tiempo, experiencias llenas de mucha, mucha alegría, otras no tanto, porque en la vida tenemos que tener todo tipo de experiencias para poder valorar y aprender de cada una y crecer en nuestro interior. Y si de repente nos equivocamos en algo, pues, se vale tampoco, porque tampoco no somos perfectos. Se vale y que siempre tenga uno ese... Porque yo soy media piquismiquis, diría, yo soy muy especial conmigo misma, soy como muy exigente y quiero que todo salga así como... Lo más hermoso y lo más, digamos, que todo salga bien, que los músicos, que los audios, que los cuen todo, pero no se puede. De repente pasan cosas muy chuscas y de repente sucede que si el audio ya se fue y ahora, pues, ahora sí cacapela, en fin. Pero lo importante es disfrutarlo, disfrutarlo y hacerlo con amor. El amor es lo más maravilloso que podemos tener y sobre ese amor seguimos adelante día con día, con el amor, con pasión, con bondad, con... Ahora sí, que siempre dando lo mejor de uno. Y mi abuelo, que ahorita está en Puerto Rico, tiene 97 años. Y cuando él iba conmigo a las presentaciones, cuando empezaba yo la carrera artística, porque me encantaba ir a los teatros a ver a todos los artistas mexicanos, él me decía a mí, el día que tú seas famosa, no se te olvide quién eres, quién fuiste, y que no se te vuele, digamos, que no se te vuele así de que, ay, yo, no sé qué. Eso me quedó muy, muy grabado. Y definitivamente procuro siempre llevarlo, porque, aunque seamos artista, aunque seamos con los 50 años más uno, digamos, cada persona tiene su misión en esta vida. Y el poder también no sentirse más que otra persona es algo que no es fácil, pero hay que llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y todos vivimos diferentes etapas en nuestras vidas, cada quien en lo suyo, ¿verdad? Sufrimos, gozamos, en fin. Entonces, bueno, ¿qué hay por hacer? Ante todo estar aquí, presente en esta tierra. Y tenemos proyectos, tenemos proyectos muy interesantes, muy, muy, no puedo decir más porque yo suelo pensar, o sea, hasta que se logre, entonces, va, va la, ahora sí, de lo que yo tengo pensado en mi mente, o lo que tenemos por hacer más adelante, pero definitivamente es algo muy, muy valioso, y es, les puedo decir que en esta etapa donde yo me encuentro ahora como una mujer madura, porque ya no soy la chicuela, ni física, ni interiormente, pues ahora definitivamente puedo sentir, valorar las cosas, y agradecer y perdonar, porque es bien importante. Y bueno, y seguir adelante con el día de hoy. Gracias. Buenas tardes, de este lado, Dulce Lechuga, estamos con, mi pregunta es, en estos más de media década que llevan los escenarios, ¿qué le hace falta por hacer? ¿Qué le hace falta a la mujer que le canta el amor, que en ese momento se enfrentó a canciones difíciles donde eran criticadas las mujeres, de hablar de amantes? ¿Qué es lo que le hace falta? Hola, Dulce. Buenas tardes. Yo soy fiel al romanticismo, ya sea en el amor, el desamor, y pues seguir cantándole al amor, seguir cantando canciones románticas, quizás por ahí de repente pueda ser, que cante yo otro tipo de canción, pero yo creo que ahorita seguiré cantando las canciones románticas, vaya, he tenido el lujo, la fortuna, de cantarle a la balada, al pop, a las rancheras, a... a Duranguense, digamos, he hecho muchísima, muchísima música a lo largo de las cinco décadas, y bueno, pues, ahora sí que seguirle cantando al amor, totalmente, y... quiero decir también que en estos momentos en que nos encontramos, y desde hace un tientecito para acá, yo estoy en el concepto de un millón de pie, tú lo sabes, ¿verdad, Dulce? Y el concepto de un millón de pie, tengo doce años de estar en él, apoyando a la mujer hacia lo que es el abuso, violencia, y es increíble que yo vea que día a día siguen pasando cosas, sigue pasando la desaparición, desaparición, perdón, desaparecer, cuando se desaparecen las mujeres, ahorita se me trago la lengua, desaparecen día con día, y digo, ¿cómo va a ser? ¿cómo es posible? Yo creo que nos falta todavía mucho, mucho por hacer, porque la mujer salga adelante, que tenga esa seguridad de poder estar caminando en la calle y no tener el miedo o el pánico de que alguien atrás de ella la está siguiendo, o que de repente miras para acá y ya no, y ya te lleva algo. ¡Wow! Es increíble, entonces, a lo que voy es que de verdad nos falta todavía mucho por crecer en nuestro interior y que haya una seguridad para nosotros, y no nada más la mujer, estoy hablando de todos los géneros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me siento muy afortunada de poder estar en este concepto, sacarlo adelante, vuelvo a repetir, un bión de pie, y bueno, pues, seguir cantando al amor, porque el amor es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace ser mejores seres humanos, ser humildes. también la inocencia es muy importante, esa inocencia de los niños, ¿verdad?, que de repente son tan inocentes para todas las cosas. No sé, yo creo que sí nos falta, nos falta ser mejores seres humanos, pero bueno, eso depende de uno mismo, de cada persona, y de llevarlo a su corazón y seguirlo llevando a todos los demás. Gracias, buenas tardes, Silvano Rega, de Escucharte, de Mixto Luca, y bueno, en todo este piezo del medio, a diferentes artistas se les pone el slogan, ¿no?, de diferente modo, como Lupita, Alessio, la Leona Dormida, la Diosa de la Cumbia, a Margarita, ¿no? Y quisiéramos saber nosotros un poquito de la historia del eslogan que le ponen a usted, como la mujer que nació para cantar, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, pues, vámonos hacia atrás, hacia atrás cuando iniciaba la carrera artística, muy chicuela, yo viajaba a México desde los seis años, porque le decía a mi abuela que iba a ser una revista famosa en México, y entonces viajábamos de Nueva York hacia México, porque mi sentir era que yo tenía que estar en México conocernos, y bueno, pues, lo que yo vi cuando yo empecé a viajar a México, que hacíamos cinco días en el camión, era un México, vaya, con una naturaleza tan hermosa, un clima tan bello, era como primavera todo el tiempo, y yo me enamoré, me enamoré de México, aparte de tener ese sentir de que iba a ser una artista famosa, y bueno, hablando del slogan, cuando yo empezaba la carrera a los 16 años profesionalmente, mi representante en ese entonces era Alfredo Marceloji, y con él empecé en su compañía Productores Independientes de México, en esa compañía estaba Héctor Meneses, estaba César Costa, estaba Tericia Garza, Felipe Gil, Felipe Gil, Tericia Garza, y por supuesto Alfredo Marceloji, eran los cuatro socios, y de ahí ya empezamos a hacer cosas, y él me llevó con el maestro, con el maestro Armando Matanero a su casa, y yo así muy tímida, muy callada, me senté, y me dice, niña, ¿tú cantas? Y yo, sí, entonces me dice, cántame la canción, y le canté Son Imposible, y terminando esa canción, se me quedó viendo fijamente a los ojos y me dijo, tú naciste para cantar, inmediatamente se va al piano, a tocar el piano, se sienta, y empieza a tocar la primera canción que grabé, antes de que llegue el último verano te aseguro, antes de que llegue el último verano te aseguro, inmediatamente ese slogan ya quedó conmigo, y la verdad no es fácil llevar en alto el slogan que dice la mujer que nació para cantar, porque es una responsabilidad muy grande el poder cantar lo mejor posible en cada una de las presentaciones, así que agradezco infinitamente desde aquí desde aquí hasta allá al maestro Armando Manzanero por este suoga que irá conmigo por siempre y hasta la eternidad. ¿Qué tal? Manuela Torres soy José Ante Martínez de Somos el Espectador eres la mujer que nació para cantar pero cada vez mejor y como periodista y como público existe una gran frustración y por eso te voy a hacer la siguiente pregunta clásica que desgraciadamente se ha vuelto clásica ¿Qué pasa con el Palacio de Bellas Artes que no abre las puertas para artistas que tienen medio siglo conquistando a un público no solamente mexicano sino latinoamericano y de habla hispana? Dime ¿Qué significa para ti Bellas Artes y si no ha perdido valor gracias a administraciones públicas pasadas y actuales que no abren las puertas para artistas como tú y si para quienes dicen ser tenores y que finalmente cantan música popular mexicana y no bueno Bellas Artes para mí significa un lugar de los más importantes de México para el artista definitivamente todavía a mí no me ha tocado estar en Bellas Artes pero bueno dicen por ahí que nunca es tarde todo llega a su momento y acerca de que porque si no o si sí estén los artistas que deben estar pues ahí sí yo la verdad no puedo opinar yo pienso que ya hablar de temas por ejemplo que involucran otras otras situaciones pues ahí sí yo ahora no 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 prefiero no platicar ¿verdad? si no conozco no sé mejor no digo vaya yo a decir algo que no es imagínate en qué dios me meto yo lo que sí te puedo decir que sueño mío también sería algún día no sé si se me logre poder estar en Bellas Artes y bueno pues eso sería estupendo pero pues quién sabe cuando sea y si se me logre y pues esperemos que sí se pueda también lograr lo que tú estás diciendo para los artistas que realmente merecen estar en Bellas Artes gracias por acá mando a la de la derecha Fabiola Hernández de El Shon aquí hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué significa para ti seguir siendo este referente de lo que tiene que ser un artista en el escenario disciplina tenacidad y sobre todo amor en el escenario y este respeto que muchos artistas pues siguen usando como referente para darle al público lo mejor de ellos ¿qué significa para ti? bueno definitivamente el escenario para mí es un templo es un lugar sagrado es un lugar donde tenemos que dar todo lo mejor de sí aunque estemos pasando el momento más doloroso que estemos en ese momento sintiendo o pasando porque ya me pasó en algún momento el público no sabe qué está sucediendo entonces uno no puede mezclar lo que esté pasando en las emociones ya sabes que las emociones se envuelven muchísimo es subir al escenario dejarlo atrás y dar todo dar todo y yo soy de pensar que siempre hay que dar lo mejor es una responsabilidad para uno y para el público que te ve entonces es realmente un lugar único y es un espacio sagrado como dije anteriormente sagrado no solamente para uno sino también para la gente que esté disfrutando tu espectáculo gracias hola hola buenas tardes a todos señora Manuela Rafael Tavera producciones del viaje en TV por ahí hace algunos meses te hicieron un homenaje en un teatro te dieron un reconocimiento ya hay algún otro plan por ahí que te hayas enterado que te van a hacer un homenaje por los 51 años en la música bueno pues ahorita definitivamente estamos iniciando precisamente lo que es el 11 de febrero es el inicio de celebrar estos 50 años como dijo mi queridísimo amigo y pues talentoso productor que tiene una pasión única también para todas las cosas que él hace y la verdad que agradezco también esta etapa donde por fin se nos logra estar juntos es el inicio y ya pues vendrán como él dijo vendrá la próxima fecha lo cual para mí fue una sorpresa definitivamente y de ahí en adelante ahora sí que yo pienso que todo es no es nada más uno es toda la gente que te rodea la gente que te impulsa la gente que te apoya la gente que cree en ti y que dice vamos vamos para adelante vamos a dar todo claro no es fácil tampoco porque pues ya no soy la chiquitina que empezaba ahora sí que las fuerzas y todo cuando de repente digo que te cae la fuerza para poder cumplir todo lo que quiero cumplir mis deseos mis sueños pero definitivamente cuando uno está disfrutando y cuando uno está sintiendo lo que uno desea sentir y desea lograr pues eso te da la fuerza también ahora sí que hay mucho puede ser todavía primero Dios gracias hola ¿qué tal? hoy te habla de la vida es un momento de la noche de 8.3 y bueno vamos a hablar vivimos en un mundo de cristal donde desafortunadamente se han perdido muchos valores y con ellos el romanticismo la música de hoy en día de algunos se ha vuelto con violencia sin nada de mensajes positivos sin sentimientos y tú eres un intérprete que nos has marcado en décadas ese sentimiento ese romanticismo ¿cuál es tu opinión sobre esto? seguir con el romanticismo definitivamente seguir con el mensaje pero positivo la vida también es una historia que uno va pasando a través del tiempo yo no voy a decir ni qué canciones ni qué artista ni nada porque de todo el respeto pero no estoy de acuerdo tampoco con la música que de repente escuchamos y que salen con palabras ahí tremendas y que no dicen nada más que lo mismo lo mismo no hay nada de de lo que es algo positivo para la nueva generación para los jóvenes y carambas a los jóvenes de ahora que son súper tremendos súper inquietos súper desarrollados pues si están escuchando algo que no sea algo positivo para su mente pues ¿qué sucede? precisamente lo que estás diciendo con la violencia la agresividad el mal modo el no decir de repente no sé yo estoy en las tiendas o algo así ah eso es algo que querías decir la amabilidad se ha perdido muchísimo desafortunadamente el decir gracias el decir por favor ya no ya de repente vas caminando y pasan por ti o te tiran o lo que ya no hay esa cosa de que vas caminando y ves a una persona y dices hola ¿qué tal? cada quien en su mundo pienso que yo desde la pandemia o quizás un poquito antes pero con la pandemia dije quizás vayamos a aprender algo bueno de esto de que estamos viviendo encerrados en nuestra casa fue al contrario ahora ya veo que la gente está todavía como que más en su onda y pues a ver cómo le hacen entonces bueno definitivamente yo Manuela Torres como portavoz del romanticismo seguiré llevando en alto las canciones románticas y las canciones que den el mensaje para nuestra juventud que los ayude a salir adelante con buenos modos con buenos ejemplos por supuesto el amor y el desamor siempre van a estar esa es parte de parte de las historias pero bueno es el amor gracias gracias muy buenas tardes muy buenas tardes bueno oye vos no estoy con un favor Alex Estrada producciones Llorenti el camarote Alex Estrada cierra los 50 y más pero ¿qué es lo que vamos a ver en este nuevo? ¿qué es lo nuevo lo que lo que la gente diga yo quiero ir a ver a Manuela ¿cómo te llamas? Alex Estrada Alexi Alex Estrada ok mira definitivamente el 11 de febrero voy a cantar los éxitos voy a cantar las canciones más escuchadas en escótica nuestro interior es muy importante que esté ahora sí que esté sano lo más sano posible y y acerca del tour pues yo espero que sí que haya un tour para Estados Unidos y demás no nada más Estados Unidos sino internacionalmente ahí me voy a tener que ponerlos ¿qué tipo de zapatos serían? yo creo que serían como algo que yo ni siquiera aprendí porque muchas cosas lo aprendí a lo largo de mi vida ahora sí que de repente mi abuela me decía no porque si me ponía a cocinar no, no, no eso me protegía pero así era mi abuela así era mi abuela no hagas esto y que no hagas y no aprendía a narrar no aprendía a jugar ping pong no aprendía a muchas cosas porque desde chiquita estaba dedicada a lo que es la música yo pienso que ella siempre hizo lo mejor posible pues ella fue la que me sacó adelante y me empujaba siempre entonces ahora ya comprendo porque cuando era chiquita un día a los seis años estaba tocando el piano de rebeldía bordé el piano entonces mi abuela llegó y dice ¿y esos dientes que están ahí de quién son? ¿y qué crees que hizo? vendió el piano porque tenía un carácter cortísimo yo el piano y ya ya no pude seguir tocando el piano pero sí que las clases de guitarra que las clases no pues hacía yo muchas cosas lo que es artístico y de jugar jugaba realmente pues poco poco con una prima que quise mucho y que todavía quiero y pues nada más que nada que seamos positivos en nuestra mente en nuestro espíritu y que siempre demos una sonrisa y que siempre demos lo mejor de sí para todos los demás aunque los demás no te den lo mismo que tú quieres no importa yo de repente voy caminando o voy a la tienda hola ¿qué tal? ¿cómo estás? y si no si me contestan no me importa yo ya hice lo que yo sentía pues era un honor poder tenerla allá en Arizona ay gracias 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 hola buenos días felicidades por tu cinco décadas y más y bueno mi pregunta es la siguiente soy Víctor de la nuestra que onda de Houston de Texas ya que venías de Nueva York y incursionaste en el mercado latino ¿por qué no continúas por ejemplo grabando temas en inglés y tratar de dominar ambas partes y así pues apoyar más lo latino y desarrollar en ambos mercados esa es mi pregunta por eso tú dices seguir con lo latino pero también sí ya que venías de Nueva York cantar tanto en español como en inglés ah ok en inglés bueno pues vamos a ver vamos a tomar tu sugerencia y esto pues ya lo diré más adelante para las personas que vayan a hacer la producción por ahí las sorpresas que vienen y que no puedo platicar todavía tiene que ver precisamente con lo que estás hablando quizás ahorita en este momento no en la parte del idioma inglés pero sí definitivamente lo que son las canciones hispanas latinas pues hay sorpresas ahí lo dejo porque es una libra de representante a nivel internacional y es por eso mismo que la pregunta que te estaba haciendo sí muchas gracias gracias chicos pues muchísimas gracias por asistir a toda la prensa recordándoles que este sábado no se irán a publicitar que ya quedan muy poquitos lugares el sábado 11 con la nueva fecha que ya anunció Sergio Gabriel ya no es por último Manuela pero aquí tienen la última inquietud que ahorita está muy de moda la canción de Shakira pero en realidad tú fuiste la que pusiste de moda todas esas canciones de desamor de despecho incluida contra las amantes sí Kiki tienes toda la razón yo fui la pionera y la pionera en cantar la canción ahora que soy libre yo me perdoné señora acaríciame y que de repente bueno cuando la cantaba decíamos ¿cómo que una adolescente cantando? y en ese entonces pues no se escuchaba nada de las canciones intensas fuertes del amor y desamor seguiremos seguiremos con estas canciones y ahora sí que pues es la vida es la vida son las historias de las relaciones de el amor es universal para mí el amor es universal de todas las maneras y de todas formas y de todas circunstancias y de todas situaciones ok ni juzgo ni critico más bien el amor es para todos quiero darle las gracias a todos nuevamente por estar con esta salidora y por supuesto al productor Sergio Gabriel que ya bueno pues ya vamos a estar juntos por primera vez y yo pienso que muchas veces más es mediante gracias Vicky gracias nuevamente besitos a todos pórtense bien y si se portan mal ustedes sabrán ok y luego vamos a tomarme las últimas fotos